Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal de Tú, Los Veres. Yo soy Antonella y en esta oportunidad te voy a contar esas 10 cosas que tienes que saber si planeas venir de turista a Paraguay. Comencemos. Paraguay, primero que nada, es un país muy, muy lindo de gente, la verdad, muy amable. Los paraguayos para mí son una de las personas más amables que me he topado en este camino en diferentes países como migrante y si se trata de extranjeros, si se trata de que vienes de turismo a su país pues la amabilidad, la verdad, va a ser algo muy, muy grato, algo que realmente te va a sorprender. Paraguay es un país que también viene creciendo en los últimos tiempos de una manera muy, muy positiva y aunque no es un país que sea mencionado muchísimo a nivel mundial, les garantizo que es un país que tiene cosas hermosísimas por conocer, cosas hermosas por explorar y si tú has elegido venir a este país de turismo pues te felicito porque estoy segura que vas a encontrar o que te vas a maravillar con muchas de las cosas que hay acá. Ok, una de las cosas que más nos preguntan acá en este canal es el tema de la seguridad si es que se puede caminar seguro por las calles, si es que pueden sacar el celular, la cámara y todo esto con tranquilidad y yo en este punto voy a ser bastante honesta, bueno Paraguay no escapa los problemas de la inseguridad lamentablemente es un problema bastante latente en cualquiera de nuestros países latinoamericanos si tú eres un turista pues que viene de repente de Estados Unidos o eres un turista que viene de Europa seguramente la realidad que vas a encontrar no solo acá en Paraguay sino en cualquier otro país de Latinoamérica va a ser muy diferente a la que encuentras en tu país y esto sí hay que tomarlo en cuenta porque sí es verdad que tienes que tener mucho cuidado o cuidarte de los sitios a los que vas tienes que pues en este sentido sí tener precaución porque si siempre va a haber un riesgo de que te puedan robar no es algo de que ok no voy a salir del hotel, voy a ir con escoltas al centro comercial porque es que me van a robar no, o sea no se trata de eso, tú puedes caminar tranquilo, puedes estar en las calles tranquilo no te va a pasar nada si te cuidas, si tomas las precauciones necesarias puedes estar totalmente tranquilo generalmente los sitios turísticos, por ejemplo en Asunción, digamos que la zona de los centros comerciales y todo esto es bastante segura así que tampoco es algo de que te tengas que preocupar por este motivo aclarado esto pasemos al segundo punto otra cosa para venir de turismo a Paraguay y ya lo había mencionado al principio es la gente la gente es súper amable con el extranjero, con el turista si sabes que estás de turista en su país y que estás conociendo su país pues te van a ayudar mucho y no te extrañes si te invitan un asado en su casa ok así de amables así de caluroso es el paraguayo entonces pues nada ellos van a estar muy muy abiertos y si pueden van a mostrarte todo lo bonito que tiene su país así que eso es un punto súper súper positivo de venir acá a Paraguay ok los hoteles y el alojamiento la verdad es que acá el paraguayo tiene la creencia de que los hoteles aquí son súper costosos son súper caros pero la verdad en la experiencia que pues hemos tenido David y yo yendo por digamos varias partes del país no lo encontramos tanto así ok no es que es el sitio más barato del mundo verdad pero si es verdad que tampoco los hoteles son tan tan costosos podemos encontrar por ejemplo en la zona digamos del World Trade Center ok la zona donde están digamos los shoppings más importantes de la capital podemos encontrar hoteles entre 50 y 60 dólares la noche y para que te hagas una idea el hotel uno de los hoteles más costosos que podrían ser el Sheraton está rondeando por encima de los 100 dólares aproximadamente entonces con esto ya tú te puedes más o menos dar una idea de cuántos son las tarifas hoteleras en la mejor zona de Asunción probablemente si te vas al interior del país los precios disminuyan y bueno yo acá te doy los datos digamos como que de la zona más importante de la capital o lo que se puede creer que es la zona más costosa para que tú más o menos te deje una idea obviamente todo esto va a depender del tipo de habitación de las personas que se vayan a hospedar y bueno existe también otra modalidad de alojamiento que no solamente es acá en Paraguay sino en el mundo entero que es la de Airbnb que yo de verdad la recomiendo muchísimo porque si eres una persona que de repente vienes con menor presupuesto en un Airbnb te puedes fácilmente cocinar y así no estar gastando como que tanto en la calle en este tema cuando yo vivía en Perú fueron mis suegros a visitarnos y la idea de ellos era hospedarse en un hotel y nosotros a David y a mí se nos ocurrió la idea de oye mira pero para qué vamos a alquilar un hotel verdad para qué van a hospedarse un hotel si podemos alquilar un departamento de dos habitaciones en los que podamos hospedarnos todos nos sale mucho más económico podemos cocinar en casa entonces en ese sentido aparte de que podíamos compartir mucho más porque íbamos a estar juntos pues para esta ocasión era mucho más cómodo para nosotros y también más económico y los Airbnb lo bueno es que están rondeando más o menos por los 20 dólares por ahí entonces creo que también es una excelente opción para que tomes el hotel y aquí te voy a mencionar las cosas que sí o sí tienes que comer si vas a venir a Paraguay yo te voy a mencionar como que según yo las más importantes que tienes que probar o sea que no te puedes ir de Paraguay sin probar eso y es la chipa guasú la chipa la chipa en general esta que tiene como un poquito de anís que es demasiado deliciosa también tienes que probar la sopa paraguaya por dios o sea es una cosa que no puedes dejar de probar si vienes el tereré y otra de las cosas que por supuestísimo no puedes dejar de comer si vienes a Paraguay es el asado paraguayo de verdad o sea no te puedes ir de Paraguay sin comerte un asadito paraguayo un menú por ejemplo te puede salir entre unos 10 mil 20 mil guaraníes es algo realmente bastante económico pero si tú eres las personas que te quieres ir con un poco más de lujo digamos y quieres comer hasta saciarte acá en Asunción por ejemplo hay muchísimos restaurantes tipo buffet en los que puedes comer absolutamente de todo por un precio de más o menos unos 15 dólares sí señor o sea puedes comer realmente de todo son restaurantes más que todo de carne porque bueno acá la carne paraguaya es muy muy buena y bueno aparte de que tienes un menú bastante extenso de muchísimas cosas pollo, pescado y todo esto también puedes conseguir como te digo obviamente la carne que es lo que más pues abunda en este tipo de restaurantes y como te digo puedes comer absolutamente de todo por un aproximado de unos 15 dólares por persona así que está súper 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 bien esto por supuesto no te incluyen la bebida ok algunos restaurantes te incluyen los postres también pero la bebida no digamos que también tienes la opción de que si te vas a quedar en un Airbnb y vas a cocinar puedes hacer también ir a los supermercados y hacerte un mercado súper súper bien resuelto para el día por aproximadamente también 15 dólares o menos obviamente esto va a depender de lo que tú comas pero la verdad es que también es muy muy accesible el precio de la comida si es que vienes de tu vida ahora el siguiente punto sería la movilidad y bueno en cuanto a la movilidad existe el sistema de transporte por supuesto si es que vienes así tipo mochilero si no hay problema te puedes mover en autobús pero toma en cuenta que muchos de los autobuses o colectivos como le llaman acá utilizan una tarjeta en el que no puedes pagar con efectivo solamente puedes pagar con la tarjeta entonces tendrías que comprar la tarjeta y luego recargarla para poder usarla en los autobuses aunque yo te recomiendo que si realmente vienes de turista utilices las aplicaciones móviles como Vol, Uber hay otra que no recuerdo pero te tratas de descargar una de estas aplicaciones y las utilices porque realmente no son tan costosas no son costosas realmente y para que te des una idea la verdad es que la movilidad depende de la distancia te puede salir hasta en un dólar o sea un dólar y un poquitito más así que la verdad es que si vale la pena que si vienes de turista uses las aplicaciones móviles definitivamente para movilizarte por la ciudad y bueno otra opción bastante bastante buena es el hecho de alquilar un vehículo que podría estar por los 40 dólares más o menos diario obviamente el precio va a variar dependiendo del vehículo que vayas a alquilar pero la verdad es que también es una opción bastante buena sobre todo si estás queriendo visitar el interior del país ya que bueno hay cosas muy muy bellas por ver muy muy bellas por conocer depende mucho de tus planes pero eso puede ser una buena opción y otra opción si es que no quieres alquilar un vehículo puedes viajar también a las ciudades del interior del país en autobús desde el terminal de Asunción el terminal de Asunción tampoco es el más bonito de todos la verdad pero si el sistema de transporte en ese sentido creo que funciona bastante bastante bien David y yo nos movilizamos muchísimo al interior del país en autobuses a nivel nacional y creo que nunca hemos tenido alguna queja los autobuses son súper puntuales también son económicos prestan un muy buen servicio y la verdad es que nos ha ido bastante bien en este sentido así que también te recomiendo que pues si tu idea no es alquilar un carro pues tomes tu autobús en el terminal de Asunción y te va a ir bastante bien también en cuanto a los lugares turísticos bueno amigos si me pongo a mencionar aquí la cantidad de lugares turísticos que tiene Paraguay no terminaríamos nunca este video pero te recomiendo mucho que visites las ciudades por ejemplo de Encarnación que visites Ciudad del Este si es que quieres ir de compras y comprar barato que visites Villarricas una ciudad que de verdad está entre las favoritas de David y Mías es una ciudad muy muy bella y además se dice que es una de las más seguras en Paraguay entonces te recomiendo muchísimo que visites esa ciudad porque además muy cerca de allí tenés Colón Independencia donde vas a encontrar un montón de atractivos turísticos naturales que de verdad te recomiendo mucho que visites el Salto Mondal no puedes dejar de visitarlo es espectacular es uno de los atractivos turísticos favoritos de David y Mío de acá de Paraguay entonces la verdad hay un montón un montón de sitios que sí o sí vale la pena puedes visitar explorar y bueno como te digo si me pongo aquí a hablar de la cantidad de atractivos turísticos creo que no terminaríamos nunca te recomiendo muchísimo que sigas una cuenta que se llama Discovery Paraguay acá en la cajita de descripción te voy a dejar el enlace de su Instagram ellos por ahí tienen un montón de destinos en los que tú puedes explorar y ver qué sitios te gustan más para que vayas sé que te vas a enamorar de todos o casi todos pero bueno a veces no tenemos tiempo cuando vamos a un país para explorar absolutamente todo entonces por eso te recomiendo que vayas a esa cuenta buscas los que más te interesen y te hagas un plan en base a esto y por supuesto casi se me olvidaba no puedes dejar de visitar las misiones jesuíticas que son patrimonio de la humanidad y de verdad si vienes por Paraguay tienes que pasar por allí bueno y en cuanto al clima yo te recomiendo que mejor vengas en los meses en los que no hace tanto frío ni tanto calor que sería en primavera o en otoño que sería más o menos los meses de septiembre a principios de diciembre hace un clima bastante rico la verdad a mi parecer y en los meses de como abril más o menos hasta finales de mayo también es un buen tiempo para visitar Paraguay ok amigos y como último tip esto es más como un plus la verdad y es que lo primero es que te hidrates bien si es que vas a salir a la calle es verdad que te dije anteriormente que bueno si vienes en tiempos donde no hace mucho calor no vas a sufrir mucho con el tema de que te vas a sentir deshidratado y esto pero en Paraguay nunca se sabe y a veces podemos tener días muy calurosos en el propio invierno así que es bueno que si vas a venir te compres puede ser pues uno de estos termitos por ejemplo que usan acá para el tereré aparte te lo llevas de recuerdo sería súper genial y bueno lo mantengas con agüita con hielito para que en tu caso es que vas a salir a caminar por allí pues tenga siempre agüita a la mano y esté siempre hidratado en el mismo orden de ideas otra recomendación sería echarte protector solar si es que vas a caminar en la calle el sol puede ser muy fuerte y es importante usar el protector solar para pues cuidar nuestra pielcita y por último no olvides el repelente para mosquitos ya sabes pues que en Paraguay y como sucede en casi todos los países tropicales y subtropicales tenemos el problema sobre todo del dengue entonces es importante pues que uses tu tu sí tu repelente para que estés protegido en ese aspecto no quiere decir que si no lo usas te va a venir y te va a picar un mosquito y te vas a enfermar tampoco exageremos pero es mejor prevenir que lamentar espero que te ayude muchísimo este video si vienes de turismo y nos vemos en el próximo hasta la próxima y nos vemos en el próximo